Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil claro. El expresidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, que falleció el día de ayer en Bogotá por un paro cardiorespiratorio después de llevar cerca de 15 días hospitalizados, será llevado a la funeraria Gaviria, ubicado en el norte de Bogotá y posteriormente sus cenizas serán trasladadas a Medellín. El excandidato presidencial nació el 8 de mayo de 1937 en Zopetrán, un municipio cercano a Medellín. Gaviria aspiró por el PDA a la presidencia para el periodo 2006-2010, cuando resultó reelecto Álvaro Uribe. En esos comicios quedó en segundo lugar, pero logró que la izquierda obtuviera una histórica votación, un logro que lo convirtió en un líder del PDA.